A través de las labores operativas desarrolladas por la Policía Nacional en sectores neurálgicos de Ocaña, se logró la incautación de más de mil gramos de estupefaciente. En el sector de La Piñuela, en el Bosculver, teníamos un puesto de control en conjunto con Policía del GOES y la Vigilancia. Observamos que un sujeto antes del puesto de control se devuelve, emprende la huida y las patrullas también hacen la persecución, donde la ciudadanía nos manifiesta que este señor dejó abandonado un paquete extraño, el cual se verifica y corroboramos que eran mil quinientos veintiocho gramos de marihuana empacados y con esto se logra la desarticulación de mil quinientas veintiocho dosis que iban a ser repartidas acá en el municipio. Teníamos la información de pronto que algunos sujetos iban a entrar alucinógenos a este barrio y se tuvo esta recuperación, esta incautación de estos alucinógenos. Con el desarrollo de estos operativos buscan contrarrestar el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes en el municipio de Ocaña.